Quiero estar de noche junto a ti Y llorar, si rompes a llorar y cantar Si empiezas a cantar, a cantar, a cantar Mas tengo en mi poder aquí, tu canta sin piedad Me dice que ahora más vendrás, que todo terminó Que tengo que olvidar, para siempre tu amor Que no se cumplirá, lo que soñaba yo Quiero estar contigo nada más Y charla, no importa sobre qué Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar viviendo junto a ti Y pasar los días junto a ti Quiero estar contigo nada más Mas tengo en mi poder aquí, tu canta sin piedad Me dice que ahora más vendrás, que todo terminó Que tengo que olvidar, para siempre tu amor Que no se cumplirá, lo que soñaba yo Quiero estar viviendo junto a ti Soñando junto a ti Unido siempre a ti Quiero estar alegre si lo estás Y llorar si rompes a llorar Quiero estar contigo nada más Nada más Nada más Nada más Quiero estar contigo 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 nada más